Disney Junior presenta un momento mágico de Vampirina. Uno malo quiere cenar en la pensión del terror. Así que Vampirina y sus amigos tienen que ayudar a su madre a preparar el plato perfecto. Les presento macarrones con queso. ¡Qué rico! Me encantan los macarrones con queso. ¿Pasta cubierta con queso? ¿Dónde está la chispa? ¿Dónde está el amor? ¡Qué plato tan aburrido! Me niego a servirlo. Por favor, chef, pruébelo. Puede que no tenga pinta rara como su comida, chef Remy, pero a todos los humanos nos encantan los macarrones con queso. ¿Qué vamos a hacer? Ya casi es hora de cenar y mamá cuenta con nosotros. Chef, ¿puede probar el plato de Poppy, por favor? Solo si Mademoiselle Poppy prueba el mío. ¿Sabe? Yo he probado muchas cosas nuevas desde que llegamos a Pensilvania. Sí, algunas me han gustado, otras no tanto. Pero tenía que probarlas para saberlo. Chef Remy, ser un gran chef implica probar platos nuevos, ¿no? Eso es cierto. Poppy, ¿no dices siempre que un auténtico gourmet siempre prueba cualquier tipo de comida nueva? Sí. Pues entonces, ¿por qué no probáis la comida del otro? Para darle a nuestro huésped la mejor comida posible. Sí, probaré el tuyo, si tú el mío. Vale. Lo probaré. Para usted, chef, macarrones con queso de Poppy. Y para ti, Poppy, huevos centenarios, pestilentes del chef Remy Huesos. Bien. Allá voy. Estos macarrones con queso son... ...deliciosamente deliciosos. ¡Hala! Estos huevos puede que tengan 100 años, pero todavía están riquísimos. ¡Bien! ¿Creéis que vais a poder preparar algo juntos? No lo tenía claro, pero ahora creo que... ¡Wii! ¡Sí! Chef Remy y chef Poppy. Me gusta cómo suena. ¿Está todo preparado? El señor Frufington ha vuelto. ¡Y con hambre! El chef Remy y la chef Poppy van a cocinar juntos. Creo que por fin estamos en la misma onda culinaria. Le presento... ...macarrones con queso, asados con huevos centenarios... ...y espolvoreados con pan atroz. Pan de arroz. Pan de arroz. ¡Oxana! Este es uno de los platos más exquisitos que he comido nunca. ¡Dos puntos por originalidad! Debo decir, Oxana, que este es el sueño de cualquier gourmet. Me hace muy feliz que le haya gustado. ¿Pedir un poco más sería de mal gusto? ¡Oh! Creo que sería de mal gusto no pedirlo. Cuando Vampirina consiguió que el chef Remy y Poppy trabajaran en equipo... ...crearon platos mágicos para hacerle a cualquiera la boca agua. Sigue atento para más momentos mágicos. Y recuerda que puedes disfrutar de Vampirina en Disney Junior. Vampirina en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.